Queridos hijos, os llamo apóstoles de mi amor. Os muestro a mi hijo que es la verdadera paz y el verdadero amor. Como madre, por gracia de Dios, deseo conduciros hacia él. Hijos míos, por eso os invito a que os observéis a vosotros mismos a partir de mi hijo, a que lo miréis con el corazón y que con el corazón veáis dónde estáis y hacia dónde va vuestra vida. Hijos míos, os invito a que comprendáis que vosotros vivís gracias al amor y al sacrificio de mi hijo. Le pedís a mi hijo que sea misericordioso con vosotros, pero también os llamo a la misericordia. Le pedís que sea bueno con vosotros y que os perdone, pero, hijos míos, desde hace tiempo os he rogado que perdonéis y améis a todas las personas que encontréis. Cuando comprendáis mis palabras con el corazón, comprenderéis y conoceréis el verdadero amor y podréis ser apóstoles de ese amor, mis apóstoles, mis queridos hijos. Os doy las gracias.